Música Sobre la estrella encendida, la noche dormida, el pie de paz volver. Sobre la estrella encendida, la noche dormida, el pie de paz volver. Música Y la soledad, andando el canto del chalciale. Sobre la estrella encendida, la noche dormida, la noche dormida, la noche dormida, el pie de paz volver. Música Y la soledad, y la noche dormida, la noche dormida, la noche dormida, la noche dormida, la noche dormida. Música 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 Música